¡Colocas sindicadas! ¡Colocas sindicadas! ¡Colocas sindicadas! ¡Colocas sindicadas! Cuando estaba en la dependencia del hotel, donde me encontraba esta mañana, sobre las diez y media, pues han venido dos agentes de la Policía Nacional y me han identificado y me han llevado detenido. Es concretamente por una lucha en la que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en el año 2015, pues denunciamos las condiciones de esclavitud en una empresa de autobuses en Sevilla. Todavía después de nueve años, pues siguen persiguiéndonos, siguen yendo detrás de la lucha sindical y obrera. Y qué casualidad que ahora que estábamos aquí en unos actos de hermanamiento, de fraternidad con los compañeros y las compañeras de LAB y de otras partes del Estado y del mundo, pues después de la manifestación exitosa de ayer, pues vienen y me detienen hoy. Desde el Sindicato LAB queremos mostrar toda nuestra solidaridad al Sindicato Andaluz de Trabajadores y a Óscar Reina, en lo que ha sido una detención una vez más inaceptable contra el sindicalismo, que es más necesario que nunca. Eso quedaba ayer en evidencia en el pabellón Anaitasuna, donde quedó claro que es fundamental un sindicalismo para avanzar en derechos y sobre todo también para conseguir grandes cambios. La patronalización de la justicia no tiene sentido. Como dice el compañero Óscar Reina, hay libertad para las empresas, pero no hay libertad para los trabajadores. No hay libertad para expresar libremente la explotación que sufrimos los trabajadores y trabajadoras en las empresas.